No eres de ti, si te da o no lo que tengo Haz tu tiempo en mi tiempo en mi corazón Digo, no te olvides, si te da o no lo que tengo Si te da o no lo que tengo, haz tu tiempo en mi corazón Que no me pases por el que me pasaba bien Si te da o no lo que tengo, haz tu tiempo en mi corazón Si te da o no lo que tengo, tú te quedas